Música Hoy recuerdo esta fecha de separación Hoy se ha cumplido un año de tu cruel adiós Yo que pensaba morir al perder ese amor Hoy me ven sorriendo, estoy renaciendo, el dolor ya pasó No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa, no, no me interesa No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa, no, no me interesa Siento que el tiempo que pasa me ayuda a poner Una distancia mayor olvidando ese ayer La vida nos da cada día una nueva lección Mi lección aprendí y al final decidí que no te iba a querer No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa, no, no me interesa No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa, no, no me interesa No me interesa, no, 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 no Siento que el tiempo que pasa me ayuda a poner Una distancia mayor olvidando ese ayer La vida nos da cada día una nueva lección Mi lección aprendí y al final decidí que no te iba a querer No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa no, no me interesa No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa no, no me interesa No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí No me interesa no, no me interesa No me interesa saber si tú estás pensando ahora en mí